La luna llena refleja soledad y las estrellas no cubrirán Ese vacío que existe en tu interior, el humo desapareció y quieres escapar Esas preguntas regresan otra vez y tus respuestas no calmarán Ese dolor que llevas en el corazón, pero escuchaste que hay el que solo te ofrece Paso por callar, los gritos del más allá y te verás Luego amanecer, sin nada ni nadie que te pueda detener Sin condición Estamos juntos, no te vayas a quedar Bajo las sombras se escucharán Esos mil pasos que nos quedan por andar Ya no podemos regresar, vamos hasta el final Podrán callar, los gritos del más allá Y nos dará un nuevo amanecer, sin nada ni nadie que nos pueda detener Sin condición Esos mil pasos que te harán los gritos del más allá Esos mil pasos que te harán los gritos del más allá Y nos dará un nuevo amanecer, sin nada ni nadie que nos pueda detener Sin condición Sin condición Sin condición Sin condición Sin condición Gracias.